Y los nacionales ya piensan en Panamá, el rival del próximo martes. Tienen claro que ante los canaleros deben ganar, pues en casa no hay más allá. La faena debe completarse ante Panamá. Junio sería un mes de ensueños y completamos 7 puntos de 9 posibles, ganándole a los canaleros. Sí, es importante enfrentar los partidos en casa con la mayor confianza posible. Es importante que la afición llegue y se haga presente y nos apoye, igual que pasó contra Honduras. Sí, el ánimo del equipo está motivado 100% para lo que viene de Panamá. Pero igual, ahora, como usted lo dice, pensar en Panamá, que es lo que se aproxima. Sí, claro, es sumamente importante. Como lo comentábamos, estamos ganando en casa y sacando puntos afuera. Es sumamente importante en una eliminatoria. Costa Rica enfrentará a estadio lleno a los comandados por Julio César en Deli Valdés.